Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta, que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, 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 sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro, a mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, 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 soy yo Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Siempre, la, 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 la Siempre, la, 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 la Que no te preocupes si no me da prueba Cuando te critiquen tú solo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Relajando, relajando, colgando, colgando Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo